Que a todos les quede claro, somos los únicos que no editamos ni copiamos, al contrario, todos editan y copian nuestro show. Fuerza Felina, definitivamente el anticlón. Tenis DJ, el mega espectáculo, el mega espectáculo. Tengo lo que de ti espero, para serte sincero, tu regreso no es bueno, hace rato te has venido a menos. ¿Cómo puedes regresar como si nada, has olvidado pronto lo mucho que te esperé? Y nada, y nada, de tanto estar sin ti, se me olvidó querer. Y nada, y nada, soy lo que has hecho de mí, no me vas a convencer. Y si no puedo negar lo mucho que te amé, siento mucho que no pueda ser esta vez. Siento mucho mi amor, pero entiende que no puedo corresponder. A ese amor que todavía no hice sentir, ya no hay nada que pueda ofrecerle de mí. Porque en nada quedó, y ahora tan solo soy lo que has hecho de mí. Fuerza. Tu cariño se me va, se me va, como el agua entre los dedos, y no lo puedo evitar. A pesar que de pena yo me muero, era dueño de tu amor. No me quites este amor, reconozco fue mi error, se me barte el corazón. Sin tu amor no viviré, y por siempre lloraré, recordando tu querer. Aquí, 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 fuerza felina, fuerza felina. Amor, amor, tú sabes que siempre voy a quererte, otro está junto a ti, que mala suerte, pero tu amor por mí es mucho más fuerte. Amor, amor, cuando en su lecho estés creyendo amarlo, mi rostro fiel te estará acompañando, tú soñarás teniéndome a tu lado. Amor, 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 tus hijos un día van a preguntarte ¿Por qué razón no quieres a su padre? Amor, 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 tu 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 Fuerza Felina 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 Una oportunidad, oye, dame, dame, dame la oportunidad de darte amor, de serte fiel y nos volvamos a entender. Dame, 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 dame la oportunidad, construiremos un castillo y realizaremos nuestras fantasías. Música Felina ¡Ay, mi mamá! Ella se marchó con otro hombre y su huella en mi piel dejó martirizándome. Igual hice yo para olvidarla, pero aún sigo en mi habitación emborrachándome. Ella, me espanta, ella, sin ella pierdo la razón. Ella, me acuerdo de ella, que cruel a veces es el amor. Dennis, Dennis, el poder latino, el poder latino. Después de luchar tanto tiempo, por ganarme tu amor, después de enterarte mi cuerpo, mi alma y mi corazón. Al fin acepto que fallé y que por mucho que luché, y que por siempre mía, no lo logré. Despierto, me llega el instante, tu recuerdo mujer, y solo me dan sus buenos días, la soledad y el ayer. Y me parece mentira, que lo nuestro haya terminado. Después de tanto tiempo, hoy fracasamos. Y en cada instante estás en mi mente, voy de la mano, como un pasado hecho presente. Como un vacío, que se ha hecho mi confidente, que solo me habla de ti, que solo me habla de ti. Fuerza felina, en acción. Como un día de sol en invierno, como un lucero en una noche oscura. En un momento frío, un poco de ternura, como un beso de amor en la soledad. Un sueño que he deseado que no terminara, por ti se hizo venta de cada madrugada. Eres la luz que ilumina mis caminos, senderos que contigo son tan diferentes, desde que tú estás. Cada palabra, cada detalle, cada pregunta, cada respuesta, cada momento, cada acaricia. Fórmula mágica que me domina, oasis de amor, en un corazón desierto. Así llegaste a mi vida tú, haciéndote dueña de todo, sin darme tregua, amor. Bebida perfecta, que calma la sed, de este amor. Prepárense, estar entrando en un mundo distinto, catalogado como el mejor DJ de música latina de Caracas. Tenis, el poder latino. Hola, te llamo porque te quiero ver un rato a solas, en aquel café donde pasamos tantas horas. Allí no se espera nuestra mesa en el trincón. Cierto es, que ya no te escucho hace unos días y quiero verte. Tengo que decirte algo, quiero estremecerte. De mucha importancia allí, te esperaré a las tres. Con un beso, la recibo, y sonriendo como siempre, y ella con el mismo abrazo, me recibe ingenuamente. Y ordenamos un café, como de costumbres, y comienzo por hablarle entre sollozos. Fuerza. No quisiera escapar, de esta absurda tranquilidad, que me aburre en la soledad, de sentirte vacío. Ya no quiero rodar, entre salvas y jamás, me han brindado el placer de estar. Alentando mi vida, no me puedo callar, el deseo de despertar, y saber que otro cuerpo más, ha dormido en mi cama. Y ahora voy a sanar, este fuego de adentro ya, no pretendo quemarle así, sin saciarme las ganas. Necesito mirar, necesito sentir, necesito gritar, y entregarme a morir. Quiero perderme entre unas manos, que acaricien al sufrir, cada parte de mí. Necesito llenar, revolcarme y decir, que aún quiero más, ando buscando quien supiera, mi locura compartir. Necesito encontrar, quien me se va a pagar, esta salida dentro de mí. Actualízate, la garra felina marca la pauta. Liderando en rating nacional. Garantía de éxito en tus eventos. Al extremo, algo verdaderamente temible. Como fue, que ha sucedido, como si yo soy don Juan, como si lo tengo todo, como si era superman. Como es que esa cara linda, esa barria angelical, como es que se vuelve fiera, cuando se decide amar. Tú me pones medio loco, como un banco de papel. Yo me creo que soy un lobo, pero soy tu perro fiel. Yo me creo que soy violento, yo me creo que es manto, pero cuando das la vuelta, el machismo se acabó. Me rindo, tú eres el fuego que enciende en las noches mi cama. Me rindo, yo soy el contrario perdido a quien siempre le ganas. Me pones celoso de verte mujer cuando tú te volteas. Y la vista de un hombre se posa en tu cuerpo y en ti se recreas. Y siempre me robaste el corazón. Me diste lo mejor que hay en tu ser. Fuiste la dueña de mi gran pasión mujer. Recuerdo los momentos que pasamos, vivimos el calor de aquellos días. Conservo de tus labios el sabor a miel. Inexplicablemente se esfumó. Tal vez llegó el asquillo y lo acabó. Como llegó nuestro amor se desapareció. Se desapareció. Y solo quedan escondoros. Se desapareció. Y solo quedan escondoros. Es lo que queda de este amor. Escombros. Fuiste la dueña de mi gran pasión. Y no entiendo por qué nuestro castillo de amor se derrumbó. Que queda de este amor. Escombros. Y no cumplimos aquella promesa que una vez juntos hicimos delante del altar de Dios. Que queda de este amor. Escombros. Nunca pensé que fuera a terminar así. Cada uno en su camino. Cada cual con su destino. Que queda de este amor. Escombros. Si todo era mi dilio. Si todo era pasión. Ahora yo solo veo cenizas de este amor. Dennis. Yo me entrego de cuerpo y de alma. Haz conmigo lo que quieras ahora. Dedícame una noche muy bella. Y estrename de besos mi boca. Que tus manos recorran mi pelo. Tómame de ren en tus brazos. Que nos queme el amor como fuego. Y que el día no se encuentre amando. Amando y amando. Amándonos sin darnos tregua. Y que este amor de dos amantes. Nadie ni nada lo detenga. Amando y amando. Amándonos de sur a norte. Calopando en un tequiero. Y cantando este amor a dos voces. Amando y amando. Fuerza felina. Es la que manda. Lentamente me sube la fiebre. Poco a poco se nubla mi vista. Se detiene el latido en mi pecho. Y se acorta mi tiempo de vida. Y mis labios tiemblan de frío. Y mis piernas no tienen reflejos. He llegado a un estado de coma. Por su amor que fue un dulce veneno. Me atrapó con un beso en la boca. Y lleno de veneno mi sangre. Se engredó entre mis brazos. De pronto se escapó entre la gente una tarde. Búsquenla. 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 Donde quiera que sea. Búsquenla. Que mi vida se acaba. Y el antídoto es ella. Búsquenla. 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 Fuiste ave de paso y no sé por qué razón. Me fui acostumbrando, cada día más a ti. Los dos inventamos la aventura del amor. Llenaste mi vida y después te vi partir Sin decirme adiós, yo te vi partir Quiero en tus brazos abiertos buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti Quiero aplacar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti Aquí está, el poder de la única fuerza que se ha mantenido y crecido una década Fuerza Felina es la que manda Cuántas noches y tú no estás Sueño tanto tenerte y tú no estás Cada minuto a vos, yo me arrepiento de mi error Si por mi culpa te perdí Quiero volver a ti, por favor permítelo Quiero tenerte aquí, amarte hasta morir Quiero volver a ti y decir perdóname No sé vivir sin ti Fuerza Felina Fuerza Felina Usted sabe bien que ha llegado la hora En el lugar acordado señora La estoy esperando otra vez como siempre impaciente Sale muy bien arreglada elegante Un deseo de amor delirante Y feliz y a su vez un poco temerosa Buscando un milagro de amor En medio de la incomprensión Pensando si hace bien o mal Amando y dejándose amar Buscando un milagro de amor En medio de la incomprensión Pensando si hace bien o mal Amando y dejándose amar Amando y dejándose amar Amando y dejándose amar No pronuncias mi nombre Un amante como yo No lo vas a conseguir Tendrías que arrancarte la piel Que yo marqué con mis caricias Un amante como yo Nunca lo vas a encontrar Un amante como yo Jamás Digan lo que digan Nosotros nos hemos trazado metas Que ya hemos cumplido Una vez Era conquistar al público capitalino Y lo conseguimos No pasarás No pasarás como las otras Que mi espera visitaron Se detuvieron un instante Y siguieron su camino Dejando solo como huella Memorias de dolor Al usar mi corazón Como un punto de partida Sin pensar en que mi amor Corre largo y sin mentiras Mi ayer está lleno de historia Escrita en tantas despedidas Que el tiempo adquiere hasta la forma De mil tristezas repetidas Apareciste entre mi sombra Cual estrella en firmamento Y me has hecho sentir dentro Que se cierran las heridas Que causaron mis intentos Por creer en otras vidas Atención Alerta Fuerza felina Está aquí ¿Por qué a diario rengimos? Sin dejarnos no podemos ¿Por qué vivimos enojados? Y tanto nos deseamos En la vida y en el sexo Llegas al fin conmigo Aunque vivas enojada Yo quiero ser tu abrigo Estremeces mi cuerpo Deleitas mis sentidos Y cuando no te siento Sufro porque no estás conmigo A veces he jurado Que junto a ti nos sigo Y mi coraje acaba Besándome contigo A veces he creído Que tú y yo nos odiamos Y nuestro coraje acaba Con tu traje en mis manos Estremeces mi cuerpo Deleitas mis sentidos Y cuando no te siento Sufro porque no estás conmigo No estás conmigo El mega espectáculo El mega espectáculo El mega espectáculo Dígame Que por más que me queme el sol Siento frío Mi mirada y mi corazón Están vacíos Y la gloria en mi ventana Al despertar Me repite que a mi lado Tú no estás Dígame Que aunque me quiera acostumbrar No he podido Y por más que quiera alejarte Estás conmigo No hace falta la alegría Tan grande Que me das Pero sonrías poco antes De besar Y yo sigo esperando ¿Qué va a ser? ¿Cómo va a ser mi vida? Muriendo poco a poco Esperando y esperando Estoy aquí en soledad perdido Muriendo poco a poco Muriendo poco a poco Te di mi amor Te di mi calor Te di mi dolor Te di mi dolor Te di mi verdad Y yo Todo lo que fui Te ofrecí La piel de mis manos Mi tiempo mejor Mi un mil perrincon Mis noches sin ti Mi vida, mi libertad Mi libertad Y un poco de amor Lo poco que fui Mi amor Lo poco que fui Y tú De lo que fui Y yo en mi ventana Veré en la mañana Vestirse de guis Tenis La diferencia La diferencia La diferencia La fuerza felina Mírame a los ojos Y comprende por favor Que nadie más te ama Tanto como lo hago yo Olvíde ese temor De pensar que no soy tuyo Que solo vivo Para ti Para nadie más Al frente de mi cara Veo una estrella Que brilla Pero nunca es inigual Hablará que brilla en ti Comprende que mi amor Por ti es inacabable Que solo vibra Entre tu mente Y guardado en tu corazón Como yo te amé Nadie te amará Como yo te quise Nadie te querrá Como te enseñé Tú me enseñaste a sentir Me llamas yo Cariño Como yo te amé Sombo El display móvil Más solicitado por Público latino Público latino Público latino ¿De qué me sirve ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve? Preguntarte con quién andas ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve? Preguntarte por qué cambias ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve? Si cuando tú quieras ser mi infiel Lo haces Y yo seré el último en darme cuenta ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve? Pedirte explicaciones Me dirás unas cosas Y las otras Te las reservas Porque un amor Hay que dejarlo volar Como un pájaro libre De rama en rama Yo te amaré Simplemente te amaré No voy a cortarte la sala Prepárense Estar entrando en un mundo distinto Catalogado como el mejor DJ De música latina de Caracas Tenis El poder latino Te llevaste todo Todo de mí Todo de mí Y nuestro mundo quedó Triste y así Pero parece artificial Aquí todo es gris Mi ausencia se juntó Mi vida feliz Y no Siento el aroma de tu piel Que ayer sentí Se escapó Si ayer Caminaba de tu mano Hoy la soledad Puedo sentir Porque soledad Frío, frío, frío en mí Y nada más Frío y nada más Porque soledad Frío, frío, frío en mí Y nada más Frío y nada más Todos unidos en una sola Finiteca Fuerza felina Mírame a los ojos Mírame a los ojos Dime que no es verdad Que tu cariño Se atrevió a engañar Que tu cuerpo Que tu cuerpo Fue explorado Por las manos De otro corazón Se atrevió a engañar Sé muy bien Que debo de callar Porque también He pecado igual que tú Porque he manchado Nuestro amor Con la huella De la traición Me atrevió a engañar Me atreví a engañar Pero no Debemos terminar Este error Te propongo remediar Sé muy bien Que los dos Rescataremos la ilusión De volvernos nuevamente En el amor Por favor No lloremos más Ven acá Que te quiero abrazar Para besarte sin control Y olvidarnos del dolor Que en tristeza Y atormenta el corazón Caracas Territorio felino Si supieran las cosas bonitas Que yo tengo para ti Si supieras que cuando te miro Me sonrojo por ti Si supieras que entre más tiempo Más te adoro mujer Si supieras Si supieras Si supieras lo que siento Como Nos besamos con pasión Si supieras la dulzura que da El fundirme en tu piel Si supieras la melancolía Que me da al verte partir Si supieras Si supieras No te vayas cuando más Te necesito La vida no puede seguir Si tú te alejas de mí Recuerda la promesa Que juntos Juramos vivir No te vayas No te vayas No te vayas Quédate junto a mí No te vayas cuando más Te necesito Comprende que mi amor por ti Durará hasta el final El fuego que me hiciste sentir No lo apagues así No te vayas No te vayas Quédate junto a mí La fuerza feliz ¡Ánimo! ¿Cómo te hago entender Que a nadie extraño más Que nada me hace falta Más que tu presencia? Que nada me lastima Como lo hace tu ausencia ¿Cómo te hago entender Que a nadie extraño más? ¿Cómo te hago entender Que mi vida sin ti Es solamente tiempo Que pasas sin ti? ¿Cómo te hago entender Que me faltas Como el aire Como el agua Para vivir? ¿Cómo te hago entender Este sabor amargo Sabor de derrota Que crece en mi boca Cuando tú no estás ¿Cómo te hago entender Que se me rompe el alma Y no puedo evitarlo Cuando tú te marchas Cuando no sé de ti ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender Que es más fuerte que yo Que no quise de ti enamorarme ¿Cómo te hago entender Que me faltas Como el aire Como el agua Para vivir ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender? En las mezclas Dennis DJ ¿Cómo es posible que de tu veneno No pueda librarme ¿Cómo es posible que mi amor sin ser No pueda llenarte? Si te he brindado Si te he brindado lo mejor de mí Y me has tratado como un infeliz Soy un imbécil por amarte así Y aunque no quieras Soy adicto a ti Digan lo que digan Yo te quiero Si quieres mi vida Te la entrego Todos tus caprichos Te concedo Soy tu prisionero Digan lo que digan Te venero Si quieres pasión Te doy mi fuego Y aunque esté rendido Siempre puedo Por amarte muero Fuerza Manos de cariño Ojos de dulzura Tantas cosas lindas Recibí de ti Que fue una locura No quererte igual a ti Manos sin caricias Besos egoístas Tan poquito amor Fue el que yo te di Que con mi avaricia Te alejé de mí Hay un decir popular Que tú repetías siempre Nadie sabe lo que tiene Hasta el día en que lo pierde Hoy tengo que aceptar Que yo no quiero perderte Que cambiaré Si tú vuelves Desde hoy y por siempre El amor corre por mi cuenta Si vuelves a mí El amor corre por mi cuenta Si confías en mí El amor corre por mi cuenta Si vuelves a mí Fuerza Lo que yo siento por ti No fue hecho al azar Llegó porque tal vez tenía que llegar Lo que yo siento por ti No se hizo en un día Fue creciendo de a poco Lentamente en mi vida Lo que yo siento por ti Es amor Es el que mueve montañas Y traspasa barreras Que es viento Que es alas Y hueca Y aunque el mundo se oponga No hay quien lo detén Lo que yo siento por ti Es amor El que es capaz de dar frutos En una tierra estera Y que todo lo puede Que todo lo vence Ese amor Que aunque yo quisiera Ya no muere Estás Bajo el poder Que se siente Dennis DJ The Perfect Latin of Venezuela The Perfect Latin of Venezuela Para ti el amor Solo es un juego Para ti el amor No vale nada Para ti el amor Solo es palabras Que dices sin pensar Y sin estar enamorada Para ti el amor Solo es un juego Para ti el amor Para ti el amor No vale nada Para ti el amor Solo es palabras Que dices sin pensar Y sin estar enamorada No fijas más No juegues más No seas tan loca La vida es un mar Y en su cauda Un día te ahoga Quieres tocar el sol Sin darte cuenta Que en él te quemará Y como mariposa Con sus alas rotas No volará nunca más No fijas más No juegues más No seas tan loca Esta es la auténtica fuerza felina No lo digas Escríbelo No eres capaz Ni siquiera De dar un minuto De amor Escofido orgullo Ha hecho creer Que un ser superior Que no necesita De nada Ni nadie Que lo haga sentir Que piensa que sabe Todo de la vida Y no sabe vivir No pido ni deuda Cuentas a nadie Yo soy como soy La puerta está abierta Te vas Hasta que haces Tu decisión No eres de esos Que creen Que hablar fuerte Es tener la razón Eres un cobarde Pequeño y seguro Hombre de cargo Y tú te crees Valiente Porque pegas un grito Y me haces callar Delante de la gente Valiente Y a la hora de amarte Quieres escapar Falso amante ardiente Aunque nuestro nombre Es poco comercial Cuando lo oye O lo vende Es el llamado A la rumba Para amarte Yo no necesito Hablar de sexo Ni hablar de pasión Para amarte Yo no necesito Más que un beso Puro entre tú y yo Para amarte Basta con sentir Tu imagen En mi mente Y ya pasó Te soñé Y el sudor Me despertó Siento el fuego Que quema por dentro Cada vez Que pienso En tu amor Siento el fuego Que está consumiendo Mi mejor momento Y digo no Por quererte Ya no sé Si el tiempo Sigue caminando En mi reloj Deseo Hoy Lo que nunca sucedió Danza tu cuerpo En mis manos Beso a beso Paso a paso Te acercas a mí Al presentirlo Se agita Tu cuerpo Me has mojado Todo es tierno Y otro despertar Haciéndote El amor Deja de ser La que llega Y se va Deja de ser Mi verdugo Quizás Deja de ser La ladrona De amor La que deja Perfume de cuerpo Juntado en mi cama Quiero escapar De mi sueño Y seguir Quiero escapar De tus brazos Mujer Quiero escapar Y no puedo Ni quiero ser libre Se me hace imposible Vivir sin tus besos Pienso Pienso Tanto Sufro Y hasta cuando Que pasó Sucedió Me he enamorado Dennis DJ El Mega Espectáculo El Mega Espectáculo El Mega Espectáculo El Señor Popular Es un personaje Reconocido Donde quiera que va Siempre bien recibido El Señor Popular Es una persona Que todos aprecian Donde quiera que esté Siempre de él se hablará El Señor Popular Vive siempre en boca De una mujer Que su amor le entregó No lo puede olvidar No lo puede olvidar Es un hombre que vive Siendo que es verdadero Está construido con sangre Está construido con nervios Que tiene la mente clara Y un corazón ardiente Que a veces suele sufrir Que a veces suele sufrir Y hacerse el que no siente El Señor Popular Es una persona Que todos aprecian Y eso nadie lo puede negar El Señor Popular Testigo será En la historia de los demás No dejes que la garra Te atrape Fuerza felina A mí tú no me tomas Como te dan la gana Y tratas a tu antojo Ya no estás en nada Yo soy una mujer De campanas al vuelo Conmigo te equivocas Porque no soy un juego Porque no soy un juego Porque no soy un juego El hombre que me quiera Debe tomarme en serio Yo no soy de lisoja Ni de coqueteos Si vienes con mentira Eso no lo acepto Conmigo te equivocas Porque no soy un juego Porque no soy un juego Porque no soy un juego Tenis DJ The perfect Latin of Venezuela A Venezuela Oye Me has embrujado Con tu mirada Mira Nunca me vayas a olvidar Siento Dentro de mí Este sentimiento Es grande Es grande profundo Y me quema por dentro Yo sé que es amor Yo sé que es amor Siento Que cada día Te quiero más Sé que en mi mente Siempre estarás Y que por siempre Para mí serás Tengo Tengo Que aprovechar este momento Tengo Porque tú ya muy pronto Partirás Y sufro Esperando que pase el tiempo Añorando ese día Esperando el momento En que a mí volverás Cuando Estés muy lejos Te acordarás De que en mi mente Donde tú siempre estás Y como un niño Vas a llorar Fuerza Felina Y feliz La combinación Perfecta Me das la libertad De ser como quisiera Tan libre como el viento Bueno mano a mi manera Me das la oportunidad De ir sin un reproche Aunque a veces Llegué tarde por las noches Y es que me amas ¿Cómo se debe amar? Más amor que palabra Más perdón que rencor o falsedad Y es que me amas Me das el corazón Me regalas tu vida Sin decirme nada Y yo no abuso De mi dulce Libertad Al contrario te quiero Mucho más No es un rubro Es cierto La fuerza Ataca de nuevo Siempre diciendo que no puedes Así pasó la noche esperando Sin poderte acariciar Sin poderte ni besar Me duermo con la esperanza De saber Que mañana será Y llega la aurora Y llega la aurora Y con ella te vas Metida Queriendote amar Tú dices que me quiere Luego insistas que te espere Y en la noche siempre estás cansada Vuelve Hacé lo que eras antes Para poder ganarte Ven volvamos a empezar Vuelve Que mi cuerpo te extraña Que hay frío en nuestra cama Dame la oportunidad Fuerza ¿Quién está sufriendo En este momento? ¿Quién será el juguete De sus sentimientos? Tan cruel ¿Quién le está brindando Todo su cariño? ¿Quién está llorando Como llora un niño? Desde ¿Quién le está queriendo? ¿Quién está perdido? ¿Quién tiene la vida Aferrada a un hilo? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Pobre Si está pensando que ella Había amado alguna vez Pobre Si no se ha dado cuenta De quién es esa mujer Pobre Si el amor que le tiene No lo deja casi ver Pobre Si está pasando ahora Por lo que yo ya pasé Pobre Tenis El poder latino Si yo volviera a nacer Buscarías de encontrar Otra mujer como tú María Luisa María Luisa María Luisa Si me llegara a perder Buscaría por derrimar Hasta volverte a encontrar María Luisa María Luisa María Luisa María Luisa Porque no hay mujer alguna Que pueda reemplazar Tus encantos, tu ternura Ni tu forma de amar Tus ojitos, tu sonrisa Tu manera de hablar Son cosas que se encuentran Por la calle al pasar Tienes todo lo que quiero Ya no hay más que buscar Solamente de ti misma Me vuelvo a enamorar Por favor Te grita linda No me hagas esperar Vamos corriendo a la iglesia Pa' podernos casar No dejes que la gana Te atrapa Fuerza feliz Extraño más que nunca Y no sé qué hacer Desperto y te recuerdo Al amanecer Espera otro día Por vivir sin ti El espejo no miente Me veo tan diferente Me hace espantado Fuerza La gente pasa y pasa Siempre tan igual El ritmo de la vida Me parece mal Era tan diferente Cuando estabas tú No hay nada más difícil Que vivir sin ti Sufriendo en la espera De verte llegar El frío de mi cuarto Pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido Sería tan feliz No hay nada más difícil Que vivir sin ti Sufriendo en la espera De verte llegar El frío de mi cuarto Pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido Sería tan feliz Tenis DJ Si es verdad que quieres tú Dejarme ya Pues vete Ya conozco yo De sobra tu razón No expliques Con el tiempo verás Que este amor que te daba Es más puro que nada Ya te arrepentirás Ya no intentes explicar tu decisión Ya vete Te burlaste de mi pobre corazón Qué mala suerte Con el tiempo sabrás Que jamás te mentí Que todo lo que di Fue solo por amor Si te vas Si te vas Donde quiera que estés Mi canto escucharás Mi canto escucharás Y me extrañarás Si te vas Si te vas Sin amor vivirás Pues no es fácil encontrar Quien ocupe mi lugar Si te vas Si te vas Donde quiera que estés Mi canto escucharás Y me extrañarás Si te vas Si te vas Si te vas Sin amor vivirás Pues no es fácil encontrar Quien ocupe mi lugar Esta es la auténtica Fuerza feliz Fuerza feliz Fuerza feliz No lo digas No lo digas Escríbelo Escríbelo No quiero que te pongas triste Tampoco que me cuentes penas Y sabes que solo llamando Me estaré a tu lado Cuando tú lo quieras Una chica como tú No debería estar sufriendo por amor Una chica como tú No debería sufrir así De esa manera De esa manera no Quiero verte más Quiero verte reír Quiero verte gozarte Que no merece Que no merece Que no merece La fuerza Ataca de nuevo Quiero amar Y olvidarme del pasado Que hoy me hieren mi silencio Y no sé cómo evitar Brutal condenar Es mi alma en pena Y todo por ella Y todo por ella Quisiera amar Comenzar un nuevo día Ser tu amante Ser tu guía No temer a la verdad Que es una sola No puedo amarte Y todo por ella A ella le entregué mis sueños Todos mis sentidos Colmé tu vida de caricia Soy guardián y nido Por ella Por ella yo escribí Los versos Que no había podido Por ella me alejé De todo Incluye Estos amigos Con ella Se marchó La brisa Mi norte Mi mejor sonrisa Quiero creer Pero hay miedos Que perduran A pesar de tu ternura De tus huesos De tu paz No es culpa tuya Esta locura Es solo por ella A ella le entregué Mis sueños Todos mis sentidos Colmé tu vida De caricia Soy guardián y nido Por ella yo escribí Los versos Que no había podido Por ella me alejé De todo Incluyendo amigos Con ella Se marchó La brisa Mi norte Mi mejor sonrisa Por ella Por ella Por ella Por ella A ella le entregué Mi amor y todo Mi cariño Por ella me quedé Soñosando Como un niño Un niño A ella le entregué Mi amor y todo Mi cariño También me alejé De todo Incluyendo a mis amigos Fuerza felina Fuerza felina es 514 133 14 15 15 A ella le entregué Mi amor y todo Mi cariño Por ella escribí Los versos Que yo nunca Había podido A ella le entregué A ella le entregué Mi amor y todo Mi cariño Le di mi vida Le di mi amor No es tu culpa Entiéndelo Entiéndelo A ella le entregué A ella le entregué Mi amor y todo Mi cariño Colmé su vida De caricias Fui su guardia Fui su nido Ha llegado el momento Que no queríamos Que llegara El final De nuestra ruta Que la pases bien Y hasta una nueva oportunidad